Es muy importante que nuestros vecinos y vecinas puedan estar informados durante este proceso. Nosotros vamos a estar capacitándonos para entregarles a cada uno de ustedes la información para que sepan quién los va a ir a censar y para que además den la información correcta. Porque es importante que las cifras reflejen la realidad que nosotros tenemos. Si no tiene agua potable, no diga que tiene agua potable. Para nosotros poder tener los datos verdaderos también en relación a las viviendas que perdimos. En lamentable incendio tenemos 1.100 viviendas menos, más un déficit habitacional de 600 familias de Santa Juana. Por lo tanto eso debe verse reflejado para que las políticas públicas de este país consideren a Santa Juana con los fondos que se necesitan. También es importante que la gente sepa que es el domicilio, que es la residencia, que es la habitación. Cuando las personas tienen residencia porque están trabajando en el norte, no es que vivan en el norte. Ellos vuelven a Santa Juana, por lo tanto su domicilio es Santa Juana. Cuando vienen solamente el fin de semana, pero proyectan, se sienten o quieren vivir en Santa Juana, deben decir Santa Juana, no a otra comuna, sino los datos van a quedar malos. Esta información no se cruza con otros datos, por eso es importante que tengamos la capacitación correcta tanto los funcionarios como cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Por ejemplo, también en el muy importante tema de la situación de calle rural, o esas personas que no tienen título de dominio, a las que nuestros vecinos les dan permiso para vivir y que viven un tiempo en un lugar o un tiempo en otro. Eso también debe clasificarse en algún ítem para que después lleguen los recursos para poder atender a esas personas. Entonces, es muy importante, es a futuro, porque los datos de este censo van a estar 10 años disponibles, pero es relevante para la comuna de Santa Juana y tenemos que hacerlo muy bien para el futuro de nuestra comuna de Santa Juana 2030, que todos y todas queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!